...que va a tener muchísima preponderancia en el día de hoy. Lu, ¿con quién estás? Así es, Meli, cambiamos de locación, vinimos aquí al recinto de la Cámara de Diputados. Como pueden ver a mis espaldas, ya hay mucho movimiento. Pero antes, vamos a hablar con la diputada electa, en este momento Romina Díez. Diputada, gracias por su tiempo. Bueno, estuvimos hablando un poco detrás de cámara, contándole el movimiento, el trabajo que hacemos del canal y el interés que tiene usted, por sobre todas las cosas, de colaborar con esta pantalla. Así que antes que nada, bienvenida. Y bueno, preguntarle cómo va a ser su trabajo como diputada nacional. Muchísimas gracias, Luciana, y a todos. Me parece maravilloso el trabajo que hacen. Realmente es importante llegar a la gente, contarle cómo funciona la Cámara. A ver, algo que nosotros también tuvimos que aprender. Nosotros, en mi caso particular, y muchos de La Libertad de Avanza, veníamos del sector privado. Así que es entender un nuevo mundo. Entonces me parece que es fundamental que la ciudadanía entienda lo que hacemos los representantes. Y a su vez también que nos vayan, de alguna manera, trasladando sus inquietudes y lo que nosotros podemos presentar como leyes. Así que me parece fundamental su trabajo y lo felicito por eso. Mi tarea como legisladora, como diputada, va a ser, por supuesto, luchar por la libertad, lo que venimos haciendo desde nuestro partido. Y a su vez también darle mucha fuerza a nuestra provincia, a Santa Fe. Nosotros creemos fervientemente en el federalismo. Así que bueno, eso es lo que esperamos, básicamente. Diputada Díaz Villagra, ¿cómo le va? Melina Flegerman la saluda. No sé si me escucha bien. Estamos aquí en el piso de TV. Hola, Melina. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por este ratito con nosotros. ¿Qué expectativa tiene sobre el funcionamiento del Congreso durante este verano para asegurarle gobernabilidad al presidente electo? ¿Qué actividad se imaginaba tener este Congreso? Bueno, creo que vamos a tener que trabajar mucho. Claramente, como decimos, esto es un principio, es un punto de inflexión en Argentina, pero claramente esto va a llevar mucho trabajo de parte nuestro, de parte del Ejecutivo, del Legislativo, obviamente, y del Judicial también. Así que creo que va a ser un verano muy movido por el bien de todos los argentinos, por supuesto. Concesiones extraordinarias. Así que nos vamos a ver seguramente más seguida. Sí, nosotros, por supuesto, acompañando, como recién decía Luciana, desde aquí, desde esta pantalla, la transparencia y el enorme trabajo y responsabilidad que tienen ustedes, todos los diputados y diputadas. Así que es un placer para nosotros y un compromiso al ser responsables en que lo que más hay que tener es objetividad a la hora de contar qué es lo que sucede aquí en este cuerpo parlamentario. Eso téngalo por garantizado. Muchísimas gracias, Melina. Es fundamental, es fundamental que la ciudadanía comprenda y sepa lo que estamos haciendo por ellos y si nos tienen que en algún momento decir, no es por acá y es por otro lugar, también lo puedan hacer. Mientras tanto, estamos viendo, diputada, hay otra cámara en vivo, el despliegue de hoy es extraordinario. Le queremos agradecer mucho. Están llegando funcionarios del gobierno de Javier Milei. Recién veíamos a Guillermo Franco. Le agradecemos mucho, diputada, este contacto con nosotros. Y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, un gran cariño y bueno, por una Argentina mejor. Por supuesto. Gracias. Ese también es el deseo. Gracias. Gracias. Lu, ya volvemos con vos. Danos un segundo que estamos en vivo con la cámara de Gonza. Ahí ya entró Diana.